bienvenidas a todas las mujeres libra bienvenidas de nuevo a mi canal vamos a realizar tu tirada de tu destino sentimental voy a manejar las cartas esta tirada es muy generalizada si no conecta contigo si no resuna contigo déjala pasar pero a lo mejor estás aquí porque tienes que extraer algún tipo de mensaje que te servirá para algo en tu futuro cierra los ojos relájate y vamos a empezar a manejar las cartas en esta tirada la vamos a enfocar de forma sentimental hacia el amor pero también nos puede indicar otro tipo de información sobre ti sobre tu energía sobre tu mente sobre tu futuro tu futuro sentimental es hacia lo largo de tu vida lo vamos a descubrir qué es lo que hay hacia el futuro hacia delante i voy a utilizar el oráculo de vidas pasadas pero no le voy a dar el significado de las vidas pasadas si no el de mi intuición libra bueno lo primero que me dicen es que tienes tu poder interior muy activo lo estás intensificando y aumentando y llevando hacia el universo por lo tanto tú estás en un momento en el que todo lo que pidas va a ser movido de forma energética para poder conseguirlo en este momento se te está escuchando y estás utilizando todo tu poder y toda tu energía para ello en el caso de que seas una persona que todavía no ha descubierto que tiene un don porque me aparece que eres alguien bastante fuerte como tu espíritu tiene que estar relacionado como si fueras una sacerdotis es alguien que tiene mucho poder para movilizar energía y esta utilizarla en beneficio tuyo para poder conseguir cosas o para ayudar a los demás si tú eres una persona que todavía no ha descubierto eso que sepas que tú vienes de tus ancestros de tu del linaje de tu familia con un poder interior y un y un don y bastante importante que deberías experimentar para beneficio tuyo y sobre todo pues para beneficio de ayudar a los demás si ya esto tú lo sabes lo que me están indicando las cartas es que estás utilizando tu espiritualidad tu don tu magia tu espíritu tu fuerza para lanzarle cosas en el universo y que éste te responda y consigas tus objetivos te vienes muy centrada en eso y tu cabeza está muy centrada en eso en esta tirada hacia el futuro tienes la carta del amor me indican que si eres una persona que está soltera hay un amor destinado en tu vida para que seas feliz todavía a lo mejor no ha aparecido esa persona especial pero está marcado para ti en los próximos meses o en el próximo año o en los próximos años esto que quiere decir que a lo mejor no aparece de golpe en 2020 porque hay muchas circunstancias en este momento que pueden bloquearlo pero sí que está ahí un amor para ti bastante bonito bastante intenso con todo lo que significa un amor con compromiso la persona que aparezca en tu vida, la persona que de verdad está destinada para ti viene directamente a tu vida para tenerlo todo contigo esto aparecerá más adelante no te preocupes si en este momento ves que pasa el tiempo y sigues sola y no aparece nadie está marcado para ti por destino este año es un poco complicado, es un poco difícil no nos hemos encontrado con dificultades que no tienen que ver con la vida personal de cada uno sino a nivel global y todas se pueden obstaculizar las cosas pero a mí lo que me gusta es que está marcado en tu destino sentimental un amor infinito, un amor con compromiso, con estabilidad y con todo lo que tú quieras proyectar en esa relación todo lo que quieras tener con esa persona, esa persona lo querrá tener contigo me dicen que eres muy sensible, creativa, imaginativa puede que te guste algo relacionado con el arte o que expreses tus sentimientos a través del arte o que te lo están recomendando las cartas para poder ampliar más todavía esa energía que tú tienes y poder conseguir cosas me están indicando las cartas que tú tienes que realizar un viaje a Egipto para ti ha salido marcado Egipto esto quiere decir que tienes algo que aprender o que ver o que realizar en Egipto ¿por qué? porque hay algo allí que tienes que resolver bien porque tienes que aprender algo y venir de otra manera bien porque tienes que resolver una lección kármica porque tengas que encontrar una persona o porque tengas que vivir algo con una persona o porque tengas que viajar allí con alguien está relacionado con algo que tiene que ver para que tú puedas avanzar de forma espiritual de forma material por lo tanto lo que tenemos en tu futuro sentimental es eso aparte del amor que te va a llegar bastante bonito a tu vida pues me hablan las cartas de otro tipo de situación en la que tú te vas a encontrar hacia el futuro espero que te guste y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!